Hola que tal amigos de Canal Sonora, es un gusto para mi darles la bienvenida a esta, su cápsula diaria. Para empezar, les platico que en Argentina un ladrón simuló ser un maniquí para evitar ser detenido, pero a pesar de su actuación, el hombre fue arrestado cuando la policía lo halló parado e inmóvil en la vidriera. El joven de 26 años había ingresado en la madrugada de lunes a una tienda de lentes tras romper una reja, pero se activó la alarma y la policía llegó al lugar sin darle tiempo al asaltante para abandonarlo. Acorralado por la llegada de la policía, el ladrón optó por asumir una pose como maniquí y además se puso unos lentes. La NASA difundió una imagen de Mercurio en donde se observa la cabeza del personaje más famoso de Walt Disney, Mickey Mouse. Entre algunos cráteres de Mercurio, la NASA aseguró que halló una foto del famoso personaje. La fotografía fue tomada por la nave Messenger al noroeste de Mercurio y fue bautizado como Magritte. ¿Ves qué más hacen? Juegan en el equipo de softball del vecino en el juego de este sábado. ¿Qué dices vecino? Se oye divertido. Ay, mucha diversión debería ser ilegal. ¿Cómo evadir el derecho de autor? Para finalizar, les platico que la actriz estadounidense Jada Pinkett, esposa del actor Will Smith, se unió a Salma Hayek para luchar contra la trata de personas y bajo la dirección de la mexicana, protagonizó el video del tema musical Nada Se Compara, donde apareció totalmente desnuda. La canción fue escrita e interpretada por Jada, con versiones en español e inglés. Y en el videoclip se reflejó la historia real de una joven que fue vendida por su novio a un proxeneta. Bueno amigos, lamentablemente esto fue todo por hoy, pero no olviden suscribirse a nuestro canal en YouTube y darle click en me gusta. Yo los espero en la próxima cápsula diaria de CanalSonora.com